Amigas y amigos del fútbol, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a la fiesta del fútbol. Desafortunadamente, este es uno de esos días en los que el clima no parece decidirse y esperamos lluvias intermitentes y mucha nubosidad en el transcurso de las próximas horas. Aunque esto, por supuesto, no será impedimento para los fanáticos que están aquí presentes y que se están explotando las gargantas, esperando por el inicio del partido. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Un momento de orgullo y autoreflexión. Se viene el himno nacional. Un momento de orgullo y autoreflexión. ¡Aquí! ¡Aquí! Contra Irak Salen de contragolpe La abre al sector izquierdo Buen pase La juega larga, a ver si llega Tremendo corte, impecable, peligroso Pudo ser una linda posibilidad de peligro Sobre el arco Rivagui No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio Ahí va, abre el juego hacia la derecha Abre la defensa con un paso entre líneas Saque de manos Sin goles, sin llegada, sin idea De lo más aburrido que vi últimamente Abre muy bien la defensa con este pase Palón al segundo palo Demasiado fuerte el pelotazo Demasiado fuerte el pelotazo Se la saca de encima No, muy flojo el pase Abre la defensa con un paso entre líneas Corta el avance y recupera la pelota Impecable La juega profunda Allí va Allí va, saca el centro Saca el centro Aleja el peligro por ahora No se cansan de tirar centro Claro, me pregunto, muchachos Vamos Está bien un poquito, ¿no? Pero... Vamos Mientras el centro se tira con justicia Buscando el delantero Y no simplemente sacarse la pelota de encima Es un camino que puede dar resultados Aunque claro, no es demasiado elegante que digamos La saca fuerte hacia arriba La saca fuerte hacia arriba Traba, lucha y gana el balón Ya se espera el gol Está todo demasiado parejo ¡Gol! 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 Se la saca de encima ¡Ojo que la defensa está mal parada! Intenta un pase vacío ¡Dónde está todo! ¡Impacto! ¡Dival foto! ¡Dival puto! ¡Gol! 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 Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. Una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores. Y cuando se encuentran, son peligrosísimos. ¡Gol! 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 ¡Gol Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera parte Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol ¿Qué opinión te verés de esta primera parte, Diego Latorre? Si el plan del técnico era jugar de contra, entonces funcionó la misma la vida Le cedieron la pelota al rival y aprovecharon un contraataque letal para ponerse en ventaja El partido está para cualquiera, solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse A los rezagados no se preocupen, esto recién Raruda, no se perdieron nada Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando Más que nada por una cuestión de necesidad Abre el juego con ese pase largo La cruza en el medio Se anticipa y la aleja del área Abre el juego y lateraliza el ataque Allí va, quiere hacer daño por afuera Rechaza el balón para salir del agua Y vuelve a recuperar el balón Y Latorre, ¿qué te pareció? Está costando muchísimo generar peligro en este segundo tiempo El 1 a 0 es un resultado engañoso Aprieten muchachos Traten de liquidarlo Haciendo lo que tiene que hacer No le queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? Exacto Gran pase ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo Decide abrirla por la derecha El otazo largo y el huico Gran pase al vacío A ver si llega alguien Saca la pelota bien lejos de la área A ver si ahora les adelantan un poco Irak va a realizar una modificación Un par de piernas frescas Irak hace una modificación O dos Sí, sí Mejor dicho dos Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Alguiena el peligro desviando el centro Saqué dejo de la esquina Quiere sorprender con el córner corto Tira el centro Aleja el peligro por ahora Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Cuidado Esta puede ser muy buena Va por abajo La agarró genial Aquí está Fuentespey Que estuvo rápido al centro Que buena pelota Que bien está jugando Saca el balón Y aleja el peligro Busca un compañero Allí va el cabezazo Esta jugada fue brillante Gran disparo Que bien aprovecharon el espacio que se generó Detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba Una pena Que no haya estado fino a la hora del final El arquero lo manda lejos Allí están despejándola La jugada bien hacia adelante 5-4 1-1 Señoras señores El árbitro marca Final del partido El ref marca Que se ha terminado esta historia No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada Cierto Pero Realmente